¡Vámonos para el monte, para el monte, para Guarachá! ¡Vámonos para el monte, el monte me gusta más! ¡Vámonos para el monte, para el monte, para Guarachá! ¡Vámonos para el monte, el monte! ¡Y tenemos Puerto Rico en la casa! ¡Aplauso para esta increíble! Les cuento que ellos son misa e gallo y vienen desde la isla, así que ¡pura boricua! ¡Talento boricua! Chicos, bienvenidos, nos alegra muchísimo que estén con nosotros promocionando este sencillo musical. ¡Vámonos para el monte! ¡Vámonos para el monte! Cuéntenme cómo nos nació este tema, ¿ustedes lo escribieron? Mira, pues este tema es bien interesante porque fue parte de un especial, un documental, ¿verdad? Se llama Cuba y Puerto Rico son, Cuba y Puerto Rico son. Y nos tocó esta canción del gran Eddie Palmieri, imagínense. Una descarga latina y nosotros somos un grupo de la defusión, así que fue un reto bien chévere. La cogimos, la hicimos a nuestro estilo, la viramos patas arriba y salió lo que es Misa e Gallo. ¡Vámonos para el monte! ¡Misa e Gallo! Bueno, me encantaría que Víctor le prestara el micrófono, perdón, el teléfono, pensando en las redes sociales, el micrófono, porque ¿cómo haces tú? Eres el director musical, ¿cómo haces tú para coordinar 14 músicos con diferentes caracteres? En realidad, el director musical es el bajista, Víctor Maríos. Pero ¿por qué te dicen capitán entonces? Me dicen capi porque en verdad eso era un relajo que me tenían cuando me dejé la barba. Y me lo hacían vacilando, me he colocado, y tú te pareces un capitán. Lo que pasa es que él está detrás de la nave, de la batería, y él es el capitán. Cuando tocaba batería y siempre estaba atrás, pues me pusieron ese apodo, como que... Es decir que tú eres el capi. El capi. Pero el capitán de la orquesta es Víctor. Es Víctor. Esto es un trabalenguado, vamos Víctor, necesito que me respondas esa pregunta entonces. ¿Cómo hace Víctor para coordinar 14 músicos? Ha sido un trabajo arduo, pero hemos tenido mucha paciencia, y más que ser músicos, somos amigos, somos familiares, ¿sabes? Dentro de la música, que con mucho tiempo hemos encontrado esa cultura, hemos creado una cultura como amigos, como músicos, trabajamos desde la noche en los guisos, no simplemente tocamos, compartimos, ¿sabes? A veces pasamos noches vacilando y eso, y ha creado un ambiente diferente al de muchos trabajos, que solamente es mirar el trabajo y ya. Nosotros nos preocupamos uno por el otro, buscamos qué necesita a quién para aportarlo, no simplemente musicalmente, emocionalmente, y eso ha creado una seguridad, una confianza entre los compañeros. Bueno, yo les deseo todo el éxito del mundo, son jóvenes talentosos, con una luz, cada uno tiene un estilo diferente y un talento que sin duda alguno ustedes lo están viendo y escuchando. Muchísimas gracias, pero al final nos tienen que cantar este sencillo musical para que todos en casita lo apoyen y lo busquen por internet, ¿verdad? Claro que sí, en todas las redes sociales, en todas las redes sociales buscanos, Facebook, Twitter, Instagram, Misa de Gallo, nos van a encontrar. Nosotros continuamos con más, yo me quedo aquí saboreando este sabor boricua. ¡Ajá! ¡Aquí en las grandes ciudades, no sé, me pido arriba y allá en el norte mío! ¡Ay, es fácil, vacilón! Me voy cantando y si quieren ven conmigo, amigo mío, para oírnos juntos bajo la misma canción. Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' Guadalajar. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' Guadalajar. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Vámonos pa'l monte, a encontrar ese soporte que tanto hace falta en nuestro horizonte. Allí encuentro ganas para el día a día y las penas se escapan al son del son que vacilón. Pero conscientes de lo que hacemos, canalizamos nuestra vida y nuestra pasión. Vamos a Guadalajar pa' enseñarte cómo es que lo hacemos. Los que en el norte no nos amos esta canción. Vámonos pa'l monte, al monte pa' Guadalajar. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Vámonos pa'l monte, en el monte pa' Guadalajar. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Porque con eso estoy, para el monte me voy Porque con eso estoy Gracias